No puedo, yo no soy tu pony, ¿no? Mira, mira, relájate un poquito de latina. No puedo, mijo, discúlpame. Yo sé que tú tienes el 3Y, pero estamos en una cocina y eso con aceitito y mantequita se resuelve. ¿Por qué tú me dices pony? ¿Por qué? Tú sabes que yo soy inete, y... cuando el caballo es chiquito, para educarlo tiene que ser grande, pejú. ¿Hay tanto, eh? Sí. Si tú quieres te puedo dar hasta para línea. Mijo, por favor, yo no creo que esté lista para todo eso. Dame tiempo. ¿Qué es eso? Tú el tiempo estoy para dártelo yo a ti. Ay, por favor, dime, mamá, ¿quién quiero saber? Ni el master chef celebrity. Que tú sabes que le gusta la cocina. Han visto un ingrediente como el que quiero darte yo a ti para hacer arte culinario alternativo, yeah. ¿Quieres ser la chef más feliz de la tierra? ¿Un pony? Así mismo, un pony, mami. Yo para ti como un girafo que estoy para regalarte mi segundo pescuezo. Ay, no me digas eso. No lo hagas. No lo hagas, me desgracias. Tú eres consciente que ahora mismo me tienes como el cabo del certín hacia atrás, ¿no? Por favor, si te quedas me voy a desquiciar. Pero voy a este desquicio, hija. Si yo lo que quiero es... Hacerme tu pony. Así mismo para que haga... Jirafo ni jirafo. De avestruz se me van a poner los huevos de la calentura que produce el coce más grande. Ey, tú, ¿qué tú hacías allá adentro? Tú estabas resolviendo un problema. No, pero ahí solo puede entrar personal autorizado. Si ella me hubiera autorizado no estaríamos hablando aquí porque estaría allá adentro arriba el pojón dándole un pase.